Cuando era pequeño, soñaba con ser grande Cuando era muy chico, soñaba con algún día ser un cantante Luego llegó ese día, la gente decía que yo no podía Hacer rap todavía, demostré lo contrario cuando la gente escuchó mi melodía Y si algún día tú piensas que siempre tiene que ver la apariencia con saber cantar Estás mal, haz un poco de conciencia y piensa en lo que podemos hacer para progresar Cuando era pequeño, un día me vi al espejo, pero al ver yo mi reflejo, me di cuenta de que soy tan grande El estilo fue corriendo por mis venas Y de pronto en el escenario ya estaba, un hermano de mi barrio de alma buena Fue conmigo en cada paso que yo daba Y si algún día tú piensas Que siempre tiene que ver la apariencia con saber cantar Estás mal, haz un poco de conciencia Y piensa en lo que podemos hacer para progresar Cuando era pequeño, soñaba con ser grande Cuando era muy chico, soñaba con algún día ser un cantante Luego llegó ese día Y te decía que yo no podía Pasé rap todavía Demostré lo contrario cuando la gente escuchó mi melodía Bye, que mi tiempo vale más Y no es que yo me crea mucho ni tampoco el rey del rap Así que bye, bye, bye Mientras que yo me pongo happy tú no Tengo el estilo que tú quieres Pero el de lo mejor Tengo mejores gustos para todo lo más